Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De regreso a nuestro continente en Argentina, la ola de calor parece haber sido la causa del ataque de peces carnívoros en el río de Paraná, en las cercanías de la ciudad de Rosario. Al menos 70 personas fueron víctimas de los peces llamados palometas, una especie emparentada con las famosas pirañas. Entre los heridos, los más graves, se encuentra una niña de 7 añitos que perdió parte del dedo índice y un adulto que sufrió la amputación de un dedo del pie. Como le comentaba, los expertos dicen que las altas temperaturas pueden haber desatado el ataque de los peces. ¿Qué le parece? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.